Y decía del padre de Cos que procede de una familia de nobles franceses en la Lorena Francesa y estuvo años peleando con Francisco José I de Austria para que le fuesen concedidos esos títulos nobiliarios, que Francia sí se los concedió. Tienen familia en Francia, por lo tanto, pero es nacido en Austria, el padre de Cos. La madre, Adele Gaiman, que nace en Viena, en un pueblecito al lado de Viena, no se sabe absolutamente nada de ella, en el estado actual de las búsquedas. Y entonces nos nace Otto Goss el 17 de marzo de 1877 en el seno de esta familia cristiana. Con un padre autoritario, como decíamos, un hombre del imperio, muy de derechas, muy machista, misógino y no había un fervor religioso en la familia como tal. Muy volterianos ellos, en tanto que la religión, el pensador o la burguesía se podía desprender un poco de la religión en tanto que nos servía para dirigir las masas. Pero digamos que es una familia conservadora en la que nace y es un chico tímido, muy retraído. La educación que recibe es una educación de nobles, de príncipe, con tutores privados en casa. Le encanta pasar horas en la biblioteca, le encantan los animales, los prehistóricos y la relación con el padre en esos primeros años de infancia, pues ya veis en esa reseña que os pongo. Es de suspicacia y de poca confianza en que este hijo fuese a encarnar aquello que el padre quiere que acabe siendo un amigo y colega, nada más y nada menos que para sus investigaciones científicas. Goss termina sus estudios de secundaria, no sabemos muy bien en qué fecha, el caso es que estudia medicina y su padre ya le orienta hacia la neuropsiquiatría y se titula en 1899 en la Universidad de Grasse. La tesis doctoral es sobre farmacoterapia pura y dura, es editada en 1901 y entre un evento y otro en 1900, posiblemente muy influido por que le gustaba Darwin, ha leído mucho a Darwin, pero sobre todo Kropotkin es su gran ídolo, pues en 1900 se hace médico y embarca para ser médico de la línea Hamburgo-Sudamérica y es el médico del barco y ahí se tiene que codear con todo tipo de pacientes, de los más burgueses que suben a bordo hasta los más míseros y los más pobres, incluso tiene que hacer el triaje de gente con sarna, fracturando un poco familias, el que sube, el que baja y es una experiencia que traerá esa lejanía de distanciamiento del hogar familiar, del padre sobre todo, pero nos traerá lo peor que es la droga porque conoce la coca, prueba la coca, el opio y la heroína en este viaje. De vuelta, Atgas ya empieza su recorrido neuropsiquiátrico de la mano de Anton en 1901 y 1902 en Heidelberg con Kreperin. Y aquí en 1902 realmente son fechas de corte porque 1901-1902 está publicando artículos, un par de artículos en una revista que edita su propio padre y son temas muy somáticos, la cuestión de las representaciones sociales y vitorias, la filogénesis de la ética y escribe su primer libro que es la función cerebral secundaria que le va a servir más tarde a Jung para sus tipos psicológicos. Entonces, 1901-1902 es un corte porque este primer Goos no tiene nada que ver con el siguiente. Este primer Goos todavía está en una relación bastante fusional académicamente con su padre y es un hombre conservador, cree en la predestinación del criminal, en el libre albedrío, es un hombre, vamos a decir, casi casi de derechas a pesar de las simpatías que tiene por las lecturas que tiene hacia la izquierda, pero todavía está realmente en una relación difusional con el padre. 1902-1902 también es una fecha de corte porque es el primer ingreso psiquiátrico que tenemos con Goos en Zurich. Es un ingreso voluntario, entra de la mano del padre pero es un ingreso voluntario, incluso solicita que sea retenido en contra de su voluntad si es que en algún momento se tercia el ingreso. No se sabe exactamente, aunque os pongamos a Bleulet y Jung, no sabemos quién lleva el tratamiento de este buen hombre. Y lo que sí se sabe es que es aquí cuando empieza a familiarizarse ya en serio con las teorías psicoanalíticas. No sabemos cuánto dura el ingreso, sale del ingreso y en 1903 se casa, en contra de la voluntad familiar, se casa con su primera mujer, que es la única boda que va a oficiar, y con su mujer Frida Schlosser, que es hija de un abogado de Grasse, en aquel entonces muy ligada al entorno de Max Weber, del sociólogo, y nace su primer hijo con ella en 1904. El mismo año, en 1904, que nace su hijo es el año de encuentro con el primer contacto con Freud en persona. Tiene 27 años y Freud tiene 48 años. Y sabemos que el encuentro fue afable. 1902, entonces, fecha de corte, y os abro un paréntesis, porque todo cuanto ocurra de ahora en adelante, la retaguardia, el escenario geográfico, va a transcurrir entre Múnich y un sitio muy peculiar, que es el Monte Verita, en Ascona, en los Alpes suizos, al sur de Suiza, es una comuna nietzscheana. Nietzsche siempre tuvo, bueno, siempre no tuvo un proyecto político como tal, pero tuvo un deseo de fundar una comuna donde se viviese realmente en una especie de inmoralismo más allá del bien y del mal social, y donde se reencarnase todo el ideal nietzscheano, dionisíaco por antonomasia. Y aquí, en Monte Verita, que realmente el primero en instalarse es un teósofo llamado Alfredo Pioda, en 1883, que monta ahí una especie de convento laico. Pero aquí, en Monte Verita, va a ser el encuentro de todo tipo de personajes. Es un lugar muy emblemático de este inicio de siglo. Aquí van a pasar de anticapitalistas, utópicos, ecologistas, pero también personajes muy importantes. Germán Gess, el novel ha pasado por aquí, el anarquista Bakunin, Max Weber mismo, el historiador de las religiones Mircea Eliade, Franz Kafka, Krishnamurti, en fin, todo un panel de personajes que han ido en estas primeras dos décadas pasando por aquí. Entonces, Gros y su mujer van a estar alternando entre Múnich, frecuentando los círculos bohemios y anarquistas de Múnich, y haciendo temporadas más o menos largas aquí en Monte Verita. El sexo es libre aquí, no hay límite, salvo el contrato que puedan tener las personas por respeto, pero las orgías son una cosa muy natural. Y aquí de lo que se trata en Monte Verita en realidad es de volver a un matriarcado ancestral. Aquí la idea es que el patriarcado y el capitalismo de alguna manera han deteriorado tanto al ser humano que necesitamos volver a esa matriz matriarcal. Hay varios personajes, varios teóricos sobre los que fundan esta comuna y entonces nuestro amigo Gros vuelve. De vez en cuando a Múnich de 1904-1905 les perdemos un poco la vista para saber a ciencia cierta qué es lo que han estado haciendo, pero en 1905 Gros pide él mismo la habilitación como profesor universitario en la Universidad de Gras, pero se la deniegan porque es joven. La sombra del padre es tan larga que en aquel entonces está en Praga de profesor y interviene el padre, lo enchufa de alguna manera y se la acaban concediendo. No sabemos cuánto tiempo dura en este puesto, ponemos 1906-1908, pero en realidad creemos que han sido solo unos pocos meses. Y es el mismo quien dimite, probablemente porque el padre ya tenía planes de volver de Praga a Gras y para nada quería deber a este buen hombre en aquel entonces nada al padre. En esta época es el primero, Otto Goss, en introducir en una universidad, hasta donde sabemos, y nos podéis corregir en este asunto, pero creo que es el primero en introducir la teoría psicoanalítica todavía incipiente en un marco universitario. En 1906, entonces, Dimite trabaja con Kreppelin de septiembre del 7 a julio del 7 y aquí publica una obra muy importante que va a fascinar a Freud y que va a suponer realmente la puerta de entrada. Y su obra, la obra que publica, se llama Ideogénesis de Freud y su significado en la locura maniaco-depresiva de Kreppelin. Esta obra la haremos un poquito más tarde, pero esta obra supone la fascinación de Freud y de Jung, como veremos más adelante también, y meses después de la publicación se va al Congreso de Amsterdam, el Congreso Internacional de Psiquiatría, Neurología, Psicología y Asistencia a Dementes. A ese, dicho sea de paso, Ramón y Cajal asistió a ese congreso y Simarro, Luis Simarro, por lo que me dijo Luis Pacheco, que no llegó a asistir. Pero en este congreso defiende los postulados psicoanalíticos. Ya veremos de qué manera, porque esto parece que estoy diciendo que es alguien ortodoxo en el psicoanálisis, y es una visión totalmente diferente a la que tiene Otto Goss. Ahora, sale de donde Kreppelin, bien enfadado, porque ve que Kreppelin está muy frío para introducir nada en su clínica de orden psicoanalítico, incluso se plantea el denunciarle. Nuestro amigo Otto Goss, carácter, porque de la teoría a la práctica, a su vida personal no hay línea de continuidad, lo vive todo intensamente, y tan intensamente que estando en el mismo monte Béritas, en Ascona, que sepáis que de toda la panopía de personajes que se juntaban ahí, el único psicoanalista era él, y ha llevado a varios en tratamiento. Entre ellos, una anarquista, una de las cofundadoras de la comuna, que se llama Lotte Hatemer, muy depresiva ella, y la policía le va a buscar por inducción al suicidio, incluso por asesinato, porque le proporciona, y eso él mismo lo reconoce, le proporciona los fármacos para acabar con su vida, lo que ahora podría ser un caso de eutanasia, según como lo relata él, porque no fue arrestado finalmente por ello, pero sí, Lotte Hatemer fallece, y de paso se ha dicho, aunque pertenece a otro año, en 1911 también está involucrado, involucrado por la policía, que le busca en otra inducción al suicidio, de una relación amorosa que tenía con Sophie Bens, que es una pintora anarquista, pero gravemente enferma, con una enfermedad psicótica grave. 1902, decíamos antes, pero también 1907 y 1908, son años importantes para él. Ya veis que empiezan los elogios, hay que saber que el psicoanálisis en estos momentos es un work in progress, todavía no es un acabado teórico, ni es un acabado institucional como el que tenemos ahora, y la idea de Freud es juntar cuantos más adeptos mejor, y sobre todo no hacer de la teoría psicoanalítica una teoría finalmente junia. Sepamos que solo Jung y Groß son los dos primeros cristianos en la iglesia psicoanalítica de principios de siglo. Groß, iba a decir Freud, queda fascinado por el libro de Groß que antes os hacía mención, y lo mismo pone un poco en competencia, según Michel Humphrey, que es un filosófico que se ha dedicado a una contrahistoria del psicoanálisis y a una crítica acérrima de Freud, dice que les ha puesto un poco en competición a Jung y a Groß, bueno, sabiendo un poco del talante, un poco envidioso de Jung y su gran ambición. Entonces, Freud ha tenido a bien tener a estos dos hombres, luego hay unos escritos más conciliadores entre ellos, pero el caso es que a Jung no le caía nada bien al principio, Otto Bruss. Bueno, dicho esto, verón a saber qué es lo que va a pasar, pero en 1908 se organiza el primer congreso psicoanalítico internacional, antes no era conocido así, era la reunión de psicólogos psicoanalistas, bueno, tiene otro nombre, pero es el primer congreso psicoanalítico internacional, 24 de abril de 1908. 40 hombres, dos mujeres, entre ellas la mujer de Groß asiste Otto Groß. La mañana es dedicada a Freud, que expone el nombre de las ratas, en cinco horas, de ocho de la mañana a una de la tarde, y a la tarde, pues hay unas ocho ponencias, hay un poco de claro oscuro en esta historia, porque no sabemos a ciencia cierta si llegó a presentar nada, pero en ciertos documentos sí que consta que dio una conferencia en la que, bueno, hizo una crítica acérrima de la sociedad de entonces, de la moral, del patriarcado, del sistema familiar, de la sexualidad, y Freud acabó diciéndole que, bueno, que nosotros somos médicos y pretendemos seguir siéndolo. Ahí donde Freud veía que la cura psicoanalítica debía de ser de uno hacia su inconsciente inmaterial. Aquí nuestro amigo Otto Groß ve en la sociedad y en el cambio social y en la acción política, por lo tanto, el primer cambio que hacer. Bueno, pero 1908, yo creo que le dejan asistir, porque está enfermo, está empezando a ser gravemente enfermo ya antes del Congreso, y tanto Jung como Freud como Bleuler vienen siendo presionados porque se ha ingresado Groß en contra de su voluntad, porque está teniendo una reacción paranoide secundaria al sobreuso de cocaína, tal como lo vemos ahí. Y bueno, pues Jung lo relata bien, es un asunto que no sé si es el propio Groß como amigo o el Groß padre el que supone tanta presión sobre las espaldas de ambos. Y no solamente toma cocaína, sino todo tipo de otros narcóticos. Acaba ingresando mayo de 1908. Es un ingreso interesante, dura pocas semanas, algunos dicen que dos, pero yo creo que por las fechas, por lo menos, dura tres o cuatro semanas. Reacción paranoide cocaínica, bueno, pues no lo va a ver así, o por lo menos no hay solo eso. En un principio, el deseo de Freud es que nuestro amigo Jung proceda a la desintoxicación para luego pasarle el análisis al propio Freud. Al principio, como decía antes, Jung, Groß no es del agrado de Jung, pero poco a poco, en estas sesiones que duran hasta doce horas, la sesión entre ellos, en la cual progresivamente Jung se va adentrando en un terreno de ruptura del encuadre psicoanalítico, que por fechas no sé muy bien, tampoco soy un especialista en ello, si realmente el encuadre del diván para entonces ya es algo que respetar, sí o sí. Pero aquí ha habido un análisis en dos direcciones. Y lo dice bien Jung, que os leo, he dejado todo de lado y he dedicado, perdonad un momento con la tecnología, he dejado todo de lado y he dedicado todo el tiempo disponible día y noche a Goose. Se trata de una típica neurosis obsesiva con multitud de problemas interesantes. Allí donde no podía yo seguir adelante, era él el que me analizaba a mí. De este modo he sacado yo también provecho para mi propia salud. Su estado psíquico ha mejorado considerablemente. Esto es 25 de mayo de 1908. Y dos o tres semanas después, ya la torna cambia. Ya no estamos ante una neurosis obsesiva interesante, sino que estamos ante una demencia precoz. Nuestro amigo escala el muro y se fuga del Bruglosley. Hasta ahora el asunto de Goose me ha tenido consumido. Se queja nuestro amigo Jung. No existe evolución alguna. Habrá podido colegir ya el diagnóstico en el cual yo no quería creer y que ahora veo, sin embargo, ante mí con aterradora claridad. Demencia precoz. Ante ayer, en un momento en que no estaba vigilado, Gross escaló el muro del jardín fugándose. Pese a todo, es mi amigo. Bien, este cambio repentino, bueno, puede dar lugar a interrogantes, sobre todo, porque el contenido eminentemente sexual en estas sesiones entre ellos dos, o por lo menos, se va a tratar de este asunto, que es el asunto de Sabina Spirrain, paciente de Jung. Entonces, en la película Un método peligroso, que no sé si llegasteis a verla, el actor francés Vincent Cassel hace de Gros, y en algún momento de la película están hablando directamente del asunto Sabina, y del deseo de tener una relación ya más allá de la terapéutica, sino claramente sexual y de pareja, de dejar a su mujer, instalarse con ella y demás, de Jung hacia Sabina. Entonces, no sabemos si este cambio de diagnóstico, con toda la presión que ellos supone para Gros padre, que se fuge el hijo para el renombre de la clínica, esto es cosecha mía, evidentemente, no sabemos si esa gran presión que ha tenido Jung que soportar no le hizo cambiar ese diagnóstico demasiado rápido. El caso es que la sentencia corre hacia la espalda de Gros, y nos dirá Jung que Gros y Spirrain constituyen amargas experiencias. A ninguno de sus pacientes les ha concedido tal grado de amistad, y de ninguno de ellos ha cosechado un dolor semejante. Sabéis que Jung, por lo que tengo entendido, Sabina Spirrain va a escribir una carta a Freud reconociendo el afer que está teniendo con Jung. En un principio Jung lo niega, lo niega, y en esto es más o menos lo mismo. Un poco la excusa es psicopatológica para salir del paso y nos escudamos tanto en la histeria de Spirrain como en la esquizofrenia supuesta de Gros para salir del paso de unas confesiones demasiado potentes para Jung, conservador, en una sexualidad burguesa fascinado por la sexualidad tan de otro planeta, para aquel entonces que le está planteando nuestro amigo Goss. De todos modos es la sentencia también de Freud hacia Gros. Lo ve, además de enfermo mental, lo ve que va a perjudicar gravemente el psicoanálisis, pero yo creo que no está solamente la conducta de Gros la que realmente va a perjudicar o es el motivo por el que se le quiere apartar del movimiento psicoanalítico, sino que hay diferentes diferencias teóricas muy profundas. Sepan que las diferencias teóricas son importantes. De 1901 a 1909 los artículos que ha ido publicando son artículos puramente biológicos. Es una conjunción de la teoría psicoanalítica pero sin querer perder absolutamente nada de la orientación biológica de la enfermedad mental. De 1901 al 1909 escribe artículos sobre teorías cardio-renales, deterioro de funciones en el envejecimiento, funciones cerebrales secundarias, que es su primer libro, patogénesis de la ilusión en los paralíticos. O sea, que no estamos en la configuración de la metapsicología freudiana, no estamos en la filogénesis freudiana, trastornos del lenguaje, muerte por aneurisma, para vertebral, por ejemplo, un artículo, todo esto pertenece a toda esta época que estamos hablando. Y Ernest Jones, comentando el libro de 1907, el de ideogénesis de Freud y significado en la psicosis maniaco-depresiva, nos dice que hace referencia a conceptos, bueno, a la líbido, a la represión, al simbolismo, etcétera, dice Jones. Etcétera es de Jones, no es mío, pero no hay nada más en ese etcétera que poner por debajo. Se deja entender que Gros era un ortodoxo, pero no hay nada de eso. En realidad, Gros se niega a disolver lo somático, lo biológico, en la metapsicología de Freud. Para él, la neurosis es un hecho biológico, somático puro. Y su etiología no es filogenética, no tiene nada que ver con esta metapsicología freudiana, sino que tiene que ver con un desequilibrio real, perteneciente a lo real, entre el ionicismo interior de toda persona, o sea que las disposiciones innatas positivas del ser humano, y en el apolonismo social, lo cual, bueno, son conceptos nietzscheanos, lo que es la moral, la norma social, nos viene a situar en una enajenación respecto a esa posición innata primaria. Entonces, si hay patología para Gros, no es porque haya represión, no es porque haya, perdón, cuestiones edípicas, no es que haya un afilogénesis freudiana que a lo largo de los siglos y de los años nos haya ido dejando un pozo neurótico, sino que es la represión social la que hace que uno enferma. Y, por lo tanto, la diferencia es abismal aquí porque donde el psicoanálisis va a situar la cura en el diván, él la va a situar en la acción política y en el terreno social. Sea como sea, no sé cómo voy de tiempo, sea como sea, le siguen a este segundo ingreso que habíamos nombrado otros tantos ingresos. Ya excomulgado de la iglesia psicoanalítica, nuestro amigo va a encadenar ingreso tras ingreso. Algunos son traslados. En 1911, tras el suicidio de Sophie Bens, esa relación que tuvo, pues ingresa deprimido. le sigue de 1913 hasta el 17, casi todo es por abuso de drogas, por temas de toxicomanía. Salvo el del 13-14, que es porque su padre manda a arrestarle porque se le amenaza a Bosch con escribir un artículo sobre su sadismo y sobre la relación con la enfermedad mental, de sadismo con la enfermedad mental. Y es el padre quien manda a arrestarle e ingresarle valiéndose de unos certificados médicos antiguos de Freud y Jung para arrestarle y meterle en distintos psiquiátricos o en una clínica psiquiátrica privada en Austria de Tull, de la cual es trasladado a Polonia y más adelante a otro psiquiátrico en Austria. Ahí se le analiza con Steckl con Willem Steckl quien no diagnostica ninguna esquizofrenia y habla de una homosexualidad latente. Del 13 al 14 este ingreso va a tener un impacto internacional importante porque si se le llega a incapacitar a Bosch por parte del padre parte de esa tutela se va a ir suavizando. Se le dará de alta porque sus amigos anarquistas publicarán harán manifas en fin todo tipo de movilización para que no sea considerado como un enfermo mental como un esquizofrénico de mente precoz sino como el tóxico humano que es. Le seguirá 1914 está ya la segunda guerra mundial va a cambiar de puestos de médico de un sitio a otro incluso va a estar ingresado en en psiquiátricos donde está trabajando y y el último ingreso es de Mendricio en Suiza ahí creo que después de este ingreso de 1917 se va a vivir con su madre porque su padre fallece en el 15 1915 y bueno habiendo tenido cuatro relaciones y dejado por ahí cuatro hijos a estas fechas pues la tutela el padre se las ingenió para pasar la tutela a otro médico es verdad que más aligerada como os decía nuestro amigo Otto Goss son en realidad siete las relaciones que ha tenido la que hablábamos al principio con Frida Schloffer de la cual dejó a un hijo llamado Peter pero en 1907 creo que es el siete que no el cuatro como en ciertas fuentes bibliográficas bueno pues hace un contrato de unión libre con su mujer y empieza a encadenar las aventuras entonces la amiga íntima de Frida Schloffer que es Els von Gistoffer es una pariente del varón rojo von Gistoffer casada con Edgar Jaffe que es no recuerdo lo que es además he tenido algún que otro diferente en cuanto a la profesión de Edgar Jaffe bueno para el caso ya casada y con dos hijos Els Jaffe mejor amiga de Frida se lía amorosamente con 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 Gros en 1907 y tienen en el mismo 1907 un hijo que van a llamar del mismo modo Peter también no solamente se lía con Els Jaffe sino también el mismo año con su misma hermana en 1907 1911 con Sophie Benz Regina Ullmann que es una escritora que ya tenía un hijo cuando le conoce fuera de matrimonio cuando le conoce a Gros es su su tercera más importante relación y tendrá de ella a Camila que falleció en el 2000 y la última Magian Kuh que es de 1915 16 se quería casar con ella pero no llegó a casarse de ella va a tener una hija Sophie no sabemos si ha fallecido o no pero lo que sí sabemos es que no solamente se va a liar con Magian Kuh sino también con sus dos hermanas en muy poco tiempo con Nina y Magalte Kuh nuestro amigo sale de casa de su madre por ahí por 1917 y empieza a encadenar los viajes cambia de lugar de residencia mucho de ciudad pero casi siempre entre Austria Rumanía Alemania y Suiza y al final de su vida lo va a recoger un amigo suyo anarquista Franz Jung y en aquel entonces tiene una red social muy muy escasa es un toxicómano empedernido muy muy enganchado les va pidiendo recetas a todos sus amigos se le caen por la calle y lamentablemente como su como su ídolo Kropotkin que falleció de neumonía fallece también de neumonía nuestro amigo pero en unas condiciones lamentables algunos dicen que en un polígono otros dicen que en la misma calle se le encuentra desnutrido con síntomas de hipotermia fallece un par de días más tarde en la en la clínica del doctor Gustav Solinus en Pankow Berlín y tuvo poco obituario poca gente ha escrito nada en los siguientes meses desde luego de la escuela psicoanalítica ninguno ninguno ni de su cuerda de izquierda ni de la cuerda eclesial de Freud y su amigo Franz Jung lo relata bien en estas últimas frases que os voy a leer así explotó se apagó y desapareció la estrella de un gran adversario del orden social el tiempo no era maduro aún los canallas aún numerosos el individuo está aún impotente ante su destino hay una bueno filiación filiación de artículos y libros pero esto es hasta 1920 no contamos los póstumos con 33 artículos y 6 libros nada más y nada menos que se le considera como un precursor de varias líneas de trabajo la antipsiquiatría toda la teorización posterior de Gais aunque Gais tendría unos 22 años allá por 1905 o 6 y no se conocieron tampoco Gais parece que haya leído a Goss lo cual bueno compartiendo espacio en aquel entonces pues es difícil de de asentar pero bueno Gais también es la continuidad de nuestro amigo Goss la teoría del apego bueno un montón de ellas pero un apunte antes de acabar es el de la demencia precoz es retomando conceptos de Bernicke que acuña Goss la demencia secuntiva que luego se traducirá en la en la espaltung de Blöhler Manfred Blöhler el hijo de Eugène niega el plagio pero bueno también habla de que ha sido muy poco considerado en la psiquiatría de principios de siglo una asociación internacional para autogos que lleva celebrando creo que diez congresos hasta 2019 hay obras en inglés en alemán y en francés quizás la más completa es la de Gottfried de Eugène la del medio y si queréis una novela para los francoparlantes muy bonita muy bien escrita por la periodista Marie-Laure de Cosette mi nombre es Otto Gros es suiza y vale la pena para los que manejan el francés pues muchísimas gracias y hasta aquí llego pues muchas gracias a ti Reda voy a ver si soy capaz si vale así está bien si creo que bueno pues enreda muchísimas gracias por la por la presentación como creo que estaremos todos de acuerdo sorprendente y curiosa para quienes no conocían suficientemente la personalidad de Otto Gros y ahora os presento voy a hacer yo la presentación del siguiente ponente que es también amigo y querido para mí Luis Pacheco psiquiatra tiene muchos años de experiencia más de 30 experiencia asistencial directa crítica actualmente es el jefe de servicio de los centros de salud mental de adultos de la red salud mental de de Vizcaya de Bilbao durante muchos años yo le he conocido como trabajando especialmente en el campo de la psicofarmacología y sobre todo también con los aspectos legales de la profesión también que es un gran conocedor pero en los últimos tiempos el ámbito de interés se ha ido centrando progresivamente más en la historiografía de la salud mental un cambio que ha ido dando poco a poco y en este momento nos me comentaba decía que si finalmente consigue jubilarse en un par de años que es a lo que se va a dedicar porque es lo que realmente le divierte y le entretiene y le hace disfrutar en relación con esto pues es miembro de la sección de historia de la EN también es miembro de la sección de historia de ciencias médicas de la salud de la academia de ciencias médicas de Bilbao que hemos comentado antes y como un apunte más allá de los trabajos que ha podido ir publicando en toda su carrera profesional es yo os reseñaría hace cinco o seis años empezó una serie de fichas histórico biográficas sobre diferentes psiquiatras y algunos hechos puntuales de la historia de la psiquiatría relevantes y 65 entregas en total que ha ido publicando en la revista del boletín interno de la red salud mental de Vizcaya hasta el final del año pasado han sido 65 entregas que no son pocas y a partir de ahí ha dado un salto más recientemente sobre esas fechas junto con Reda también con otros colegas yo me adhiero mínimamente un poco con ellos puntualmente pero en la revista Norte está publicando también o están publicando también bajo el título genérico de hace ya un tiempo una serie de entregas sobre la vida y la obra de psiquiatras fundamentalmente españoles que han sido relevantes en nuestra historia y bueno sin mucho más preámbulo Luis pues tú te doy paso vamos a la presentación muchas gracias Oscar se me oye bien perfecto en primer lugar quiero agradecer a Olga y a Ana y a toda la sección de Historia de la EN la invitación a participar en este evento yo os voy a hablar de se ve la pantalla me imagino ¿verdad? os voy a hablar de Oscar Panizza que es un psiquiatra alemán no Luis no se ve la pantalla no se oye no se ve no se ve la pantalla vale vale un segundo es que ahora ahora se ve ahora sí vale perfecto disculpad os voy a hablar de Oscar Panizza que es un psiquiatra alemán que ejerció poco tiempo de psiquiatra pero que dejó la especialidad la profesión para dedicarse a la literatura este hombre fue perseguido y encarcelado por sus obras y hizo un delirio paranoide con bastante base de realidad como veremos luego y lo más triste es que acabó ingresado en un psiquiátrico durante en torno a 15 17 años antes de morir murió en el psiquiátrico él nace en un pueblo que se llama Bad Kissinger en Baviera muy cerca de Frankfurt en el año 1853 por tanto es contemporáneo de los dos psiquiatras más famosos de la época en Europa que eran Freud y Kreppelin que nacen tres años después ambos en 1956 lo que veis a la izquierda de la diapositiva de la derecha es la casa natal de Oscar Panizza él nace en una familia enormemente problemática con antecedentes psiquiátricos graves en la rama materna de hecho un tío de Oscar se suicidó un tío materno y otro tío acabó ingresado en un psiquiátrico durante décadas también y murió allí el diagnóstico que se le hizo fue locura religiosa esto es interesante aunque parezca un diagnóstico de la época y un diagnóstico antiguo porque la quemática religiosa como intentaré exponer después es clave en la obra de Oscar Panizza y esa quemática y ese conflicto tienen que ver fundamentalmente con las familias la familia de él el padre Kar era católico y dirigía el hotel que era suyo el hotel que veis a la derecha y la madre que se llamaba Matilde era escritora pero solo escribía de tema religioso y al contrario que el padre que era católico como he dicho Matilde era protestante bien ¿qué implicó esto? cuando estaban a punto de casarse decidieron echar a suertes cuál sería la educación de sus hijos si católica o protestante de manera que llegaron al acuerdo de que si el primero en nacer era un varón los hijos serían educados en el catolicismo pero si la primera en nacer era una chica los hijos serían educados en el protestantismo así las cosas se van a casar y el padre a última hora se echa atrás y le hace firmar a la madre un documento por el cual renuncia a la educación protestante y los hijos iban a ser educados en la educación católica y si la madre no firma ese documento el padre decide que no se casa es curioso también que cuando se conocen deciden casarse muy pocos meses después yo creo que ese entorno no estoy seguro a uno dos meses después de conocerse y esto que comento de la polémica de si les educamos en el catolicismo o en el protestantismo había sufrido exactamente igual con la madre de Oscar con los abuelos maternos es decir cuando los abuelos maternos tienen hijos la madre de Oscar y sus hermanos también tienen la pelea de si protestantes o católicos y además en el caso de la familia de Oscar la primera como veis en la diapositiva de la izquierda es una chica es María y por tanto deberían haber elegido el protestantismo sin embargo por el documento que habían firmado acabaron educándolos en la educación católica y el padre de Oscar muere dos años después en la fedel cosa que aprovecha la madre inmediatamente para rebautizar a sus hijos en la fe protestante y decía antes esto tiene mucha importancia junto con la educación que recibe después en los primeros años porque los protestantes y corregirme si me equivoco no creen en la virginidad de la virgen María ni consideran que el papa es el jefe de la iglesia cristiana y estos dos temas la virgen María y los papas son nucleares en las obras que escribe Oscar Paniza en en los primeros años la madre quería que fuera educado o que estuviese para pastor protestante y él quería ser músico total que se quiera como veis un montón de años de colección en colegio intercambia la educación o los estudios religiosos con los estudios de música de piano acaba intentando a los 18 años estudiar comercio la madre se va a vivir con él para que no veje la educación religiosa total que el hombre al final acaba haciendo la mili y acaba si os fijáis la educación secundaria con 23 años de edad una edad tremendamente alta para ser de graduación de secundaria y esto es más relevante todavía porque la carrera de medicina la acaba en 4 o 5 años según los autores él empieza en 1876 por algún motivo que no he conseguido averiguar es el protegido del profesor Fiemsen que era el afecto central que tenéis en la vida positiva y que era el director del hospital general y algunos habréis visto él escribe un tratado enorme de patología médica que en la versión original alemana son 17 volúmenes y en la traducción española son 21 es decir una enorme obra una persona muy conocida y con mucha influencia y Panifa se hace alumno interno por decirlo de alguna manera y como decía tarda muy poco en acabar la carrera él se doctora con la tesis la tenéis a la derecha se doctora hay autores que dicen que en el 80 y otros que en el 81 la tesis se publica como libro en el 81 por tanto es probable que se leyera en el año 80 eso quiere decir que si admitimos el periodo más corto tarda 4 años en acabar la carrera y si consideramos el más largo 5 años la carrera de medicina entonces eran 7 años en aquella época y él en la vía universitaria una de las consecuencias graves que tuvo fue que contrajo la sífilis por su relación con prostitutas y además a consecuencia de eso él se exhibía en Múnich como con un apodo que se llamaba Mefisto afectado por la locura sifilíquica que como sabéis en aquella época era el paradigma de la enfermedad mental y sobre todo lo que ocupaba junto al alcoholismo la mayor parte de los ingresos psiquiátricos la parálisis general progresiva y él decide aparentar que está afectado de esa enfermedad en 1982 él se traslada unos meses a París con cartas de recomendación de Fielsen su profesor pero aunque teóricamente era para ampliar sus estudios médicos lo que se dedica es a estudiar literatura y ahí al teatro y a los cabarets total que de medicina no hace nada pero sin embargo vuelve a Múnich y ahí empieza la psiquiacría en ese hospital en el hospital psiquiátrico que está dirigido por Von Guben Von Guben fue el maestro de Crepelin que tenéis a la derecha en la diapositiva y además es muy famoso como sabéis porque fue el psiquiatra que firmó el certificado de incapacidad mental del rey Luis II de Baviera conocido como el rey loco que mandó diseñar ese castillo el cual se dice que inspiró a Walt Disney para el castillo de su de Fenicienta me parece que sobre Disneylandia perdón y lo más curioso de Von Guben es que él pasa la historia porque aparece ahogado con Luis II de Baviera hay un trabajo en una revista que fue analizado en la ficha de Elementala que comentaba antes Oscar por Juan Mebrano y en el cual se dice que Von Guben firma el certificado de incapacidad mental del rey sin llegar a verle junto con otros psiquiatras total que al final pues en un año en el año 86 él está paseando con el rey desaparecen y aparecen ahogados en un lago un lago que tenía muy poca profundidad y además Luis II era un excelente nadador con lo cual la hipótesis del ahogamiento no se sustenta la hipótesis que lanzan estos autores es que el rey intenta suicidarse en el lago Von Guben intenta impedirlo y al final el rey mata a Von Guben y después se ahoga él se suicida él en 1985 es decir muy poco tiempo después él deja la psiquiatría ¿por qué la abeja? los autores que lo han estudiado dicen que en primer lugar se llevaba muy mal con Von Guben en segundo lugar porque lo que realmente le gustaba a él era la literatura y no la medicina y ese año en el año 85 él tiene un episodio depresivo que prácticamente viene a durar un año y además su hermana hace dos intentos de suicidio hace un amago deja la psiquiatría pero hace un amago de trabajar como médico general en Múnich pero en realidad no llegó a trabajar se dedicaba a la literatura a frecuentar como decía antes locales porque además en aquellos años él recibe una herencia derivada de la venta del hotel del padre que para la época se cifró en seis mil marcos anuales y le daba suficiente para vivir de manera que lo que hace es dedicarse a la literatura y a viajar él se marcha a Londres a estudiar literatura inglesa una temporada que incluso llega a trabajar en el British en el Museo Británico y en 1986 vuelve a Alemania y se integra en una sociedad que se llamaba la sociedad para la vida moderna que tenéis a la izquierda dirigida por un tal Conrad que a su vez era editor del periódico que tenéis en el centro que se llamaba La Compañía en ese periódico entre 1890 y 1896 en seis años Panifa publica unos 40 artículos y además empieza a dar conferencias en la sociedad para la vida moderna a la derecha tenéis una muestra de la caligrafía de Panifa en aquella época en 1892 escribe su primer libro de cierto éxito antes había publicado unos libros de poesía que no tuvieron ningún éxito pero en 1892 Perón escribe Diario de un perro en el cual en el cual muestra el mundo desde la perspectiva imaginaria de un perro y critica la civilización occidental este libro no le trajo ningún problema pero el siguiente en 1890 y crees es el el primer encontronazo que tiene con la justicia que fue bastante leve pero ya empezó él publica una obra burlesca que se llama La Inmaculada Concepción de los Papas como se temía que se lo iban a censurar o que iba a tener problemas él tiene la idea de publicarlo como traductor atribuye la autoría a un cura español que se llama Martín y él dice que es el traductor de ese libro que está publicado en España como veis a la derecha en una editorial argentina del libro figura como traductor cuál es el concepto del libro que él reclama el privilegio de la Inmaculada Concepción de la Virgen que se extienda a todos los papas de la Iglesia Católica en Plancoña evidentemente pero esto no le gusta al fiscal del Estado en Alemania y le censura la obra y impide que se publique que se continúe la publicación en Alemania como digo es el primer lío pero el libro que realmente supone un antes y un después en su vida del libro que le cambia la vida completamente se llama El Concilio de Amor que está publicado al año siguiente en 1894 y que se subtitula Una tragedia celestial en cinco actos este libro él lo publica en Suiza no en Alemania a la izquierda tenéis la portada original de la primera edición en el medio el manuscrito original con la firma de Oscar Panizza y es una obra que se desarrolla y a la derecha la traducción española la primera traducción española que podéis encontrar sin problemas él hace en relación a lo que decía Oscar se puede censurar la obra hoy un autor por ofender él sitúa la obra en 1495 tiene como como actor principal al Papa Rodrigo de Borgia Alejandro VI que es de origen valenciano y empieza a mostrar que Dios está enfadado con la humanidad y especialmente con los papas porque se dedican todo el día a vivir bien a las orgías y entonces Dios pretende vengarse de la humanidad y para ello lo que hace es un pacto con Satanás de manera que Satanás y Salomé engendran una mujer con la sífilis bajan a la tierra y empiezan a extender la sífilis y al primero que se la pega es al Papa posteriormente a los carbenales luego a los obispos y luego al resto de la humanidad esto junto con la descripción que él hace en la obra de Dios Padre que aparece como un viejo deprépito y señil de Jesucristo que aparece prácticamente como un débil mental como un retrasado mental y os decía antes la importancia de la Virgen y de los papas en su obra a María la retrata como una mujer virgen pero obsesionada por el sexo y deseando perder la virginidad este es el argumento nuclear de una obra que vuelvo a insistir es una obra de ficción pero ofende enormemente a las autoridades y el fiscal como veis en la diapositiva encuentra casi 100 blasfemias contra Dios en la obra Panifa se podía haber escapado al extranjero viendo la que le venía encima pero no quiso hacer y curiosamente decidió defenderse solo también es verdad que nadie estaba dispuesto a defender esta historia el caso es que le condenan a un año de prisión las obras que había en Alemania se destruyen las de Zurich no porque era otro país las estaban en Suiza y es la mayor condena que hay en Alemania hasta entonces por una obra literaria le liberan le meten en prisión le hace un recurso le ponen una fianza prácticamente impagable y acaba en la cárcel en la cárcel donde está un año primero en Nuremberg muy poco y luego le llevan a la prisión de Amber en la cárcel ya empieza a tener síntomas de trastornos mentales la familia la intenta liberar pero no lo consigue esta es la situación cuando cuando publica al año siguiente el año que transcurre con el concilio de amor que es su obra principal estamos hablando de finales del siglo XIX puede llegar uno a comprender bueno pues la religión católica es muy importante en aquella época pero hacía esos comentarios porque en España en 1980 en plena democracia la obra concilio de amor se retira a ver la programación porque la dirección general de teatro española la censura es decir Panifa hace casi 140 años recibe la primera censura y en este país hace 40 años se vuelve a censurar el concilio de amor no es tan lejano y yo supongo que tuvo que ver también con algo parecido a lo que pasó con Panifa la semia la ofensa a la religión católica después de salir de la cárcel él se marcha a Suiza en 1896 va a Zurich y él pretende renunciar a la ciudadanía alemana y hacerse suizo en Suiza que ya venía con fama de lo que había pasado en Alemania porque fue muy divulgado ningún editor quiere publicar sus obras él habría escrito unos diarios en la cárcel pero no consigue que los publique nadie ¿qué hace entonces? pues funda un periódico que es el que tenéis ahí que se llama Editorial de Debates de Zurich a partir de 1897 y donde él escribía con muchísimos evólicos al principio era el único autor que escribe en el periódico pero al año siguiente en 1898 las autoridades suizas le expulsan del país ¿por qué le expulsan? él había contratado a una modelo prostituta de 15 años que se llamaba Olga Rans que es la que tenéis a la izquierda para fotografiarla desnuda eso es lo que él alega y esta chica le denuncia parece que en Alemania y en Suiza en aquella época había una ley que prohibía la prostitución pero también me llamó la atención la relación es extraconyugal el caso es que en ese contexto de Suiza él había escrito una obra que es la que tenéis en el centro la portada original y la traducción española la que tenéis a la derecha que se llama psicopatía criminal y está dirigida a psiquiacras médicos juristas y funcionarios del Estado en la cual él afirma de una manera burlesca también que la libertad del pensamiento es una forma de psicosis criminal que debe ser perseguida a todos los niveles por lo que a él le había sufrido parece que eso es lo que a él lo que realmente motiva la expulsión de Suiza y la excusa es lo de la prostituta que decía pero realmente parece que se lo quitan encima por el lío que estaba montando contra los jueces y contra el sistema en general ese marcha a París debe Suiza y empieza a proyectar todo el odio y todo el motivo de que van contra él en el Kaiser Guillermo II empieza a hablar en francés todo el rato y no lo vuelve a hacer apenas en Alemania el resto de su vida y lo decía al principio de la presentación hizo un delirio paranoico concretamente contra el Kaiser que luego explicaré por qué pero es que realmente las autoridades alemanas y Suiza lo estuvieron vigilando y persiguiendo durante mucho tiempo por eso decía porque resultaba muy incómodo al sistema de los dos países y entonces se pusieron en contacto los alemanes y los suizos para vigilar por eso hablaba de una cierta base de realidad el caso es que él está en París prácticamente en la pobreza y aquí escribe el último libro se llama se tradujo al español al castellano como parisiana parisiana versos alemanes desde París es un libro de poesía y en ese libro que él edita autoedita y vende a precio de autor no tenía un duro la emprende ya directamente pero directamente contra el Kaiser Guillermo II a quien considera no solamente que va contra él sino que es el enemigo público de la humanidad y de la cultura él le dedica el libro a Michel Conrad que es el creador que os he explicado antes de la sociedad para la vía moderna y el director del periódico La Compañía y Conrad rechaza públicamente la dedicatoria porque tiene miedo de las represalias que pueda suponer el ponerse del lado de París a raíz de esta última obra de este último libro perdón no es su última obra es su último libro por supuesto le vuelven a censurar la obra en Alemania le dictan orden de captura le embargan todos los bienes que tiene en Alemania y se queda sin un duro están embargados por la policía por el juzgado alemán en aquella época 1901 no solamente da síntomas de alteración mental en el entorno de amigos en que se mueve conocidos sino que varios artículos que publican ese periódico que había fundado dan a entender que muy bien no está sobre todo parece según un historiador peruano me parece que es un sudamericano él dice que el artículo del cerro en sus aspectos poéticos mitológicos histórico culturales ya se empieza a desbarrar bastante como no tenía un duro él vuelve a Múnich y se presenta en el juzgado a reclamar sus bienes embarrados el juzgado lo que hace es meterle a la cárcel directamente a los cuatro meses de estar en la cárcel se dan cuenta que tiene una enfermedad mental y lo mandan al psiquiátrico que a la boja de la vida es el mismo donde él había hecho la especialidad le dan el alta él está como un mes y medio o dos meses ingresado y del alta del hospital psiquiátrico vuelve a la cárcel a pesar de que había un diagnóstico de paranoia en la cárcel vuelve a mostrar síntomas de enfermedad mental y suspenden al final del encarcelamiento porque el director del hospital un genmax acaba hablando con el juez en el juicio diciendo bueno este hombre es un enfermo mental y no tiene ningún sentido que esté en la cárcel cuando sale de Múnich se marcha otros tres años a París como decía antes no tiene un duro pide ayuda a la familia no nadie le hace caso no le dan ningún dinero empieza entonces con alucinaciones auditivas solapadas a delirio de persecución que se incrementa pero sigue centrado en el caise y que el gobierno alemán le espiaba con ayuda de los detectives franceses como os he dicho antes había una cierta base de realidad en esto y ahí empieza a presentar las primeras ideas de suicidio vuelve vuelve a Múnich su madre no le quiere recibir y acaba yendo a Suiza durante una temporada viajando por esas ciudades que tienes ahí pero no tiene un duro entonces en verano de 1904 solicita el ingreso en el hospital psiquiátrico donde él había hecho la especialidad y se lo deniegan solicita un ingreso involuntario está unas semanas en un psiquiátrico privado se acaba peleando con el director le echan y se queda tres meses viviendo de mala manera en donde puede hace un intento de suicidio y se intenta ahorcar en un arco en un árbol perdón y como no consigue ingresar en ningún sitio está en un episodio que se ha señalado que hay una cierta intencionalidad estamos en 1904 y en lo que se le ocurre es salir medio desnudo a pasear por las calles de Múnich y toca al que la policía le detiene y lo lleva a la clínica psiquiátrica que dirige Treppel la paradoja es que ahí le atiende Hans Guden que era el hijo perdón de Bernan Guden que a fin y a la postre fue su maestro en la especialidad de psiquiatría parece que Treppelin le ve en alguna ocasión ya he dicho antes que coincidió también haciendo la especialidad con él una temporada y Guden Junior como veis a la izquierda tiene muy claro que Panifa está con una paranoia sin embargo una de las cosas que más ha llamado la atención a los historiadores es que cuando él ingresa hace una descripción de su patología a modo de ficha bibliográfica en la cual el lenguaje estrictamente médico y en tercera persona describe todos los síntomas y esta ficha que se conserva la han usado los historiadores a propósito de su enfermedad le dan el alta en la clínica de Treppelin y lo mandan al hospital psiquiátrico del Gindenberg en Alemania donde permanece dos años hasta que este hospital se vende y por tanto va a un sanatorio cuyo nombre soy incapaz de pronunciar en 1908 en ese sanatorio él es el único paciente psiquiátrico está incapacitado legalmente el tutor es su hermano y cuando fallece su hermano el tutor es un cura al que había conocido en la prisión de Amber donde estuvo encarcelado ese cura que se convierte en su tutor que se llamaba Lieper es el que recibe las obras que Panifa va escribiendo no las evita pero Panifa a medida que escribe cosas se las va dando a él en el centro de la diapositiva tenéis algunos dibujos de la época en que él está ingresado en ese sanatorio él muere en ese sanatorio en 1921 después de varios accidentes vasculares muere Benwictus la madre lo había hecho seis años antes a la edad de 93 y cuando le dan la noticia a Panifa de que ha muerto la madre este ni se inmuta muere seis años después como decía es enterrado en el cementerio municipal donde estaba el sanatorio en una lápida bajo una lápida sin nombre oficia la misa el cura que era su tutor y sólo acuden el personal del sanatorio el personal sanitario prácticamente Panifa no figura en la historia de la psiquiocría hasta que Prepeling en la octava edición del tratado le incluye como un caso de parafrenia un estado entonces un estado intermedio entre la esquifofrenia y la parafrenia y desaparece nadie más vuelve a hablar hasta que en 1980 Michel Foucault le rescata por una obra que él había publicado en 1893 que se llamaba un caso escandaloso he visto alguna traducción también que era escándalo en el convento donde describe literariamente no es una novela donde describe el caso de una monja hermafrovica que aparece en un convento creo que se ha hecho alguna película después y Foucault lo crea a colación como antecedente literario el primer antecedente literario del hermafrovicismo posteriormente Gipius en la revisión que hace del instituto de psiquiocría de Múnich lo incluye como alumno de Bongo pero nadie más vuelve a hablar de Panizza en la psiquiocría hay un pintor que se llama se llamaba Gross que pinca este cuadro entre 1917 y 1918 y que se titula dedicado a Oscar Panizza posteriormente el cuadro es conocido también como el funeral de Oscar Panizza pero Oscar Panizza muere en 1921 y el cuadro es en 1917 y 18 y parece que hay un cierto paralelismo entre Oscar Panizza y George Gross son alemanes los dos y los dos son antigermánicos ambos renuncian a usar la lengua materna el alemán Gross a partir de una época perdón sí Gross a partir de una época habla solo en inglés y Panizza a partir de una época habla solo francés no lo he podido verificar pero indirectamente hay autores que dicen que Gross también tuvo un entrenamiento psiquiátrico y que fue acusado también de ofensas al pudor y a la religión católica por el contenido de sus pinturas y por mi parte esto es todo muchas gracias muchas gracias a ti Luis interesante también tan interesante como el anterior yo creo que para no liarnos si puedo aportar algo lo haré pero yo voy a dejar la palabra ahora a Olga y Ana que son las que llevan un poco la tecnología para ver si pueden ir dando o no dando palabras a las personas que tengan que tengan alguna pregunta si os parece si nos metemos muchos a hablar y a dirigir pues va a ser un caos también esto o sea que Ana Olga pues yo creo que podéis seguir vosotras Hola bueno muchas gracias a los dos Reda y Luis no hemos visto que haya ninguna escrita en el chat ninguna pregunta ¿vale? o sea que creo que habíamos quedado de dar paso si había alguna no sé si Ana tú la has visto pero yo no veo nada nada escrito entonces como esto aunque la otra vez no se podía intervenir más que a través del chat ahora sí que se puede hablar ahora mismo estáis todos todos silenciados ¿vale? pero se os puede dar paso o sea que no quería quitar todos los micrófonos para que no hubiera interferencia pero levantáis la mano lo que sea y se os da paso ¿vale? o sea que se pueden hacer las preguntas a viva a viva voz es verdad bueno Oscar había hablado ya al principio un poco como forma de introducción que pasaba cuando las personas que son los supuestos profesionales de la mente de las argumentales son los que tienen que ayudar curar acompañar o tratar se ponen mal es una cosa que todos los que trabajamos en clínicas la que hemos visto ha salido a la prensa casos muy conocidos y es verdad es una dificultad en el día a día no sé si ese es un tema al que se pueda preguntar pero bueno si queréis como esto ya se había planteado al principio pues damos pie a que cualquiera de los que intervienen quiera hacer alguna pregunta directa ¿os parece? Oscar Sí, sí me parece bien yo creo que es una forma de empezar era lo más chocante no sé la palabra chocante lo más llamativo de estos dos casos de cómo la salud mental está en juego y a pesar de que no les ha llegado a anular toda su creatividad evidentemente quizás incluso a estimularla pero bueno en nuestro trabajo del día a día es diferente la situación cuando vemos a compañeros bien sean compañeros de salud mental o compañeros de otras especialidades en las cuales pues está en juego también la salud de los pacientes pero bueno a mí una de las cosas que me ha chocado por ejemplo del personaje de Reda es esa disociación que hablas en el principio de la carrera esa especie de disociación tan biológica puramente biológica en lo que es crío pues tampoco lo conocía el personaje sí más que Oscar Panizza pero pero la obra esta obra que dice tan biológica y esta tendencia psicoanalítica en la que parece que bueno son las cosas así que me ha chocado mucho del personaje de Panizza me ha chocado mucho más porque es verdad que es un personaje que conocía muy poquito pero pero bueno es verdad que no es una cosa muy pintores como tú has dicho Oscar choca de repente cada cosa que vas conociendo de él esta posición contra el poder y como luego se vuelve contra él luego tampoco no es ninguna pregunta es solo de las cosas que me han chocado por ir abriendo y si a alguien se le ocurre alguna pregunta así concreta os doy la voz o me levantáis la mano y os voy quitando dando paso yo aporto también una reflexión que tampoco es una pregunta directamente pero que bueno pues el tema de la censura en la en la creatividad en concreto en la obra literaria que habéis expuesto pero bueno más allá en la creatividad y es verdad que nosotras que nos hemos centrado tanto y durante tantos años en otro tema que no es tan creativo pero sí tiene que ver también con esta subjetividad de las personas con enfermedad mental como son los pacientes que nosotros hemos estudiado en el manicomio de Leganés también eran sus propias obras entre comillas y también estaban censuradas como de alguna manera había un límite en lo que uno podía crear reivindicar de alguna manera exponer también es un tema muy a reflexionar a mí perdón a mí me llama la atención bueno evidentemente en España hasta hace muy pocos años ha habido censura pero me llama la atención que no quiero tampoco irme muy lejos con el debate pero yo tengo la sensación de que se está volviendo un poco a lo mismo en los tiempos actuales ahora tengo insisto es una sensación subjetiva lo políticamente correcto te puede decir una cosa pero si ofendes a un colectivo pues entonces la obra de Panizza se sitúa en 1500 en 1495 es claramente contra la religión católica pero es buglesca y además los papas de aquella época no diferían mucho de lo que cuenta Panizza es decir según los historiadores entonces no sé me llama la atención que cosas como esas puedan volver a pasar o estén pasando creo que están volviendo a pasar en la época actual sobre todo con la religión el tema de la religión en todas las religiones acordaros la que se lió con con el tema del Islam y los dibujos y de aquella revista Echarlievo es decir parecía que estaba lejano aquello pero no tengo esa sensación es una reflexión nada más Rafael creo que querías hablar ¿no? Sí gracias bueno yo lo primero claro agradecer mucho a la organización y también a los ponentes por esta sesión que la verdad que me ha gustado muchísimo porque además rescata dos figuras pues muy poco conocidas en general un poco marginales si se quiere en relación o frente a las grandes figuras de la historia de la psiquiatría ¿no? que han sido mejor estudiadas y demás de manera que el rescatar estas figuras más o menos marginales me parece me parece muy interesante ¿no? son dos biografías fascinantes que nos introducen en esa reflexión que comentabais al principio de la figura del médico paciente o del médico enfermo pero no tan o sea también como decís vosotros en relación como tú como profesional puedes tratar un compañero pero también como alguien que es médico que psiquiatra vive su propio trastorno ¿no? ahí estaba recordando por ejemplo este librito que ha sacado la AEN en la colección esta nueva de testimonios sobre Julio Fuente un psiquiatra que bueno que reflexionaba y que describía su propio delirio ¿no? en fin luego bueno por otra cuestión me gustan mucho las dos las dos intervenciones lo que comentaba Luis al final de esa relación entre Gros y Panizza a mí me gusta mucho Gros y a Panizza le he leído menos y esa es así o sea ese paralelismo biográfico que apuntabas al principio me ha parecido muy bonito y me gustaría y me gustaría bueno investigar un poco más sobre sobre eso si tienes algún dato sobre sobre estas dos figuras o sobre la relación entre estas dos figuras te lo agradecería mucho y luego en relación a lo que ha comentado Reda me interesa mucho ese análisis en doble dirección entre Jung y Gros que apunta un poco a eso a dos profesionales donde el que tiene el trastorno también analiza el analizado se convierte en analizante también es muy interesante y te quería hacer un comentario sobre no sé si conoces la obra de Kurt Hacker Kurt Hacker fue un psiquiatra y psicoanalista alemán afincado en Argentina que tiene varios trabajos sobre Otto Gross y que bueno puede ser interesante dialogar con ellos y luego quería hacerte una pregunta concreta que no sé si lo he entendido bien me parece que has aludido a las presiones de los compañeros anarquistas de Otto Gross en relación a bueno a que no fuese si lo he entendido bien y si no te lo pregunto igual a que no fuese demasiado psiquiatrizado o medicalizado es decir como compañeros anarquistas de Gross pueden insistir en que en que su compañero no fuese tratado estrictamente como un como un enfermo mental no sé no sé si tienes algún si puedes ampliar eso un poco y en fin gracias gracias a los sí gracias gracias Rafa no no conocía el no conozco el psiquiatra al que alude el psiquiatra alemán al que alude si yo toco efectivamente hubo manifestaciones de hecho yo no me acuerdo muy bien de los sitios donde la gente ha salido a manifestar no solamente se ha manifestado en Alemania también en Francia en París por lo que tengo entendido y se ha publicado mucho en las revistas bueno quizás marginales pero revistas anarquistas de 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 tengo por ahí algún que otro dato que no se he puesto en 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 el powerpoint a ver si lo encuentro por aquí por mis notas rápidamente y si no te puedo bueno por no lo tenemos lo tenemos lo tenemos yo creo que está en el artículo que tengo justo justo delante en norte que publicamos un artículo de 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 yo creo que hace alusión con un pelín más de de exactitud tampoco tengo muchísimos más más datos que que estos pero si si se salió a manifestar lo que hizo aquello fue porque estaba fue fue arrestado por su propio padre su padre tenía una influencia en la policía alemana incluso fuera porque el padre de Otto Gross fue un poco vamos una de sus promociones de sus ideas más más brillantes fue fue promover una policía internacional el esbozo de la interpol es Gross padre padre entonces se vio se vivió el ingreso de de Gross sobre todo porque no estaba descompensado no estaba psicótico como quien quien dice como realmente una una intrusión del padre directa en la libertad del hijo en aquel entonces bueno sabemos que en Múnich en toda esa época la cocaína pues era consumida como cualquier otra sustancia más el propio Freud tenía su propia adicción con ella e incluso quería hacerse rico gracias a ella vamos y en los barrios más más bohemios de Múnich consumir cocaína no era un un evento entonces claro el arrestarle sobre todo porque estaba esa amenaza del hijo hacia el padre de que publicara un texto potente sobre él y eso es lo que hizo que el padre le arrestase y la opinión que tenían sus amigos sus círculos anarquistas intervenir los datos de fechas sitios yo creo que algo tenemos ahí y si no se hay mucho interés te puedo te puedo mandar lo que lo que tengo vale muchas gracias en relación a lo que me preguntas Rafa yo tengo lo he sacado de un artículo el único artículo en castellano que he encontrado de Gros Gros la mayor perrón paniza la mayor parte de la bibliografía está en alemán y yo no leo alemán ni hablo alemán y he tirado de un amigo para que me fuera traduciendo pero claro al final no he abusado mucho he abusado bastante y no me ha creído pedirle más cosas el artículo en concreto está en castellano donde se hace la referencia al pintor Gros y a paniza se llama el autor se llama Héctor Pérez Rincón es peruano me parece la revista revista en euros psiquiatría de Lima la tienes en acceso abierto en internet y se titula cuando la psiquiatría no libera ni alivia la dramática vida de un psiquiatra escritor el año 2016 revista neuropsiquiatría de Lima él es quien hace la comparación y pone no lo dice claro dice parece que el pintor Gros antes de emigrar a Estados Unidos tiene un internamiento psiquiátrico lo deja ahí y no bueno si a ti te gusta Gros quizás sepas más vamos yo no es que hombre si no me equivoco es uno de los que persiguió Hitler también con el arte bruto con el arte antes de la vida eso de hecho la verdad es que hubo en el me parece que es en la Thyssen hubo hace unos años es una exposición muy grande sobre sobre Gros que me encantó y a partir de ahí bueno pues seguí un poco las obras y ahora al comentarlo tú pues pues la has recordado y bueno tomo nota del artículo de Héctor Rincón y lo tienes en abierto sí te lo mando yo si quieres vamos yo lo tengo activado como quieras vale mandame a través de Olga o mandame un correo y sin problemas muchas gracias hay alguien más que se me oye si puedo intervenir si claro bueno es una reflexión y quería también conocer un poco en la experiencia de los compañeros que se han dedicado en algún sentido a investigar a la historia en relación también a la salud mental tiene que ver con un dilema moral que bueno que plantea muchas personas yo en este momento tengo la referencia de Pepe Lázaro en su obra sobre las vidas y muerte de Martín Santos que estoy revisando porque estoy metido en un proyecto para un curso en la UNED sobre experiencia vital y creación literaria y resulta que en el momento en que va a abordar el capítulo referido a la familia hay que tener en cuenta que hay miembros de la familia de Martín Santos que viven hijos y otros parientes y entonces llegado a ese punto al capítulo de la familia se plantea un dilema moral acerca de cuáles serían los límites de la investigación y para eso se sirve de un relato de Henry James de los papeles de Asper que le viene muy bien para lo que él quiere plantear si no conocéis el relato pues lo que viene a decir es que hay un investigador que trata de poner digamos en valor actualizar la importancia de un determinado escritor o poeta anterior y cuando ya termina toda agota toda la documentación de la que él dispone para poder elaborar su biografía se plantea que hay una digamos una intervención que cree que debería de hacer para completar más el resultado de su investigación que es tiene conocimiento de que existen unas cartas que en su momento dirigió a una mujer de la que estaba enamorado y que bueno esto la señora vivía todavía pero ya era una señora anciana que vivía en un palacete en Venecia y se plantea ir a visitarla con la intención de bueno ganar su confianza y ver si es posible acceder a estas a estas cartas que probablemente piensa él la señora guarde todavía entonces él se desplaza va a donde al palacio donde vive aquella mujer y a una situación económica bueno no muy bollante y bueno le plantea inicialmente que tiene que hacer allí un trabajo y que si le puede alquilar alguna parte de su fin de su domicilio de donde vive para poder instalársela allí porque tiene que hacer un trabajo poco a poco va conociendo más a esta señora va a intentar ganar su voluntad le plantea que es investigador que es literario que hace biografía y la señora ahí ya se para y empieza una discusión acerca de la ética ¿no? de qué derecho tiene en alguien en indagar en la vida privada de otras personas bueno ahí hay un debate interesante se depende muy bien argumentando que eso pues realmente es importante porque es la manera que podemos tener los demás de conocer la importancia y la trascendencia de determinadas figuras que ya han fallecido ¿no? pero bueno con todo él no consigue evidentemente que la señora le facilite las cosas y un momento en que ya está prácticamente moribunda decide ir él directamente a su dormitorio a su habitación y va al lugar donde supone un escritorio donde supone que puede guardar las cartas efectivamente allí estaban las cartas y en un determinado momento coge una carta y mira para la señora pensando que ya está medio muerte que no se va a enterar de nada pero recibe una mirada furibunda de crítica y hasta de odio ¿no? por lo que se supone él ya se da cuenta de lo que está haciendo el otro de tal manera que se queda paralizado se queda avergonzado y decide dejar ahí su su investigación y termina con una reflexión muy sencilla que dice que una de las peores locuras humanas es empeñarse en ignorar el momento justo en que es preciso detenerse detenerse en esa en esa investigación y ahí entra la consideración ética de esa detención también entra a posible debate la influencia ya no tanto de la censura propiamente externa sino de la autocensura que uno se haga porque ciertamente bueno pues seguramente que desde el punto de vista legal no hay obstáculo a continuar la investigación pero hay posibilidades de autocensurarse evidentemente porque en tu investigación puedes encontrar aspectos que pueden ser dolorosos para personas de su entorno que pudieran todavía sobrevivir y este dilema yo no sé muy bien cómo se resuelve en qué momento uno tiene que parar encontrar ese momento que cada cual lo encuentre es difícil y no sé si hay algún tipo de consejo más general o de norma de conducta que nos pudiese ayudar a entender que en un caso concreto sí que ya hemos llegado a ese punto en que más vale no tocarlo y que finalmente tampoco es tan importante si se trató pues de un accidente doméstico con el gas de la cocina o de un suicidio ¿no? como puede ser en el caso que nos ocupa de la mujer de Martín Santos ¿no? esta es la reflexión que yo quería poner aquí ahora a vuestra consideración si nos parece bien dar alguna opinión al respecto habla Ricardo habla aquí sí que no encontraba la teclita bueno es que esta es una es una cuestión de muchísimo calado y que tiene muchas posibilidades ¿no? y a ver por un lado cuando uno enfrenta una investigación en la que encuentra documentación que va directamente o que hurga en la vida de una persona y gente de su entorno lo primero es que hay unas leyes que hay que cumplir y nos molesta mucho a veces porque por un lado está la pasión y el hambre de haber encontrado una documentación pero esas leyes están precisamente hechas para proteger la datos personales y la intimidad de personas y hay unos plazos incluso en algunos casos pueden ser incluso excesivos pero esos plazos existen entonces cuando llegas a un archivo desde luego público y consultas documentación que se considera sensible en este sentido hay toda una serie de leyes que tienes que comprometerte a cumplir y que básicamente lo que vienen a decir es que no puedes poner ningún nombre propio ningún lugar y ninguna institución con lo cual tienes que jugar bastante incluso a veces tan ridículo como saber que el juez que está firmando un expediente todo el mundo sabe quién es porque era el juez que se dedicaba a esto y tiene 50 libros publicados en esa época pero en teoría no se podría no se podría decir este es un aspecto el aspecto legal y luego tenemos una cosa ahí yo creo que más difusa y compleja que es cuando te topas con la posibilidad de consultar una documentación importante interesante de personajes relevantes y está la familia que custodia y ahí digamos que en principio sería un archivo privado aunque algunos de estos archivos privados reciben fondos públicos con lo cual habría mucho que hablar sobre la privacidad a través de fundaciones y demás y ahí hay una labor que me recuerda un poco al relato lo de ganarte la confianza lo de ganarte la confianza de la familia te puede producir un deterioro de la salud mental absoluto quiero decir yo lo he pasado Rafa conmigo lo pasó también pero yo lo pasé más y al final literalmente dije que se vayan a tomar por saco yo voy a investigar no a tomarme un café con la señora que custodia todo el archivo del manicomio de su abuelo y me daban un día a la semana para ir que era cuando ella la venía bien yo sacaba el tiempo como podía cuatro horas y además de esas cuatro horas dos era un café donde me contaba una y otra vez de manera reiterativa las aventuras de su abuelo su abuelo era José María Esquerdo y dije se acabó ya no puedo no puedo seguir por estos derroteros hay muchas cuestiones ahí y lo que comentas en concreto sobre a veces los detalles pues yo creo que los detalles sobre si en el caso de la mujer de Martín Santos pero como cualquier otra casuística yo creo que ahí también sí que debe haber un componente ético de quien investiga ¿no? ¿qué trascendencia tiene? ¿tienen ciertos datos más allá de que son datos y realmente dices vamos lo he descubierto o me he enterado por fin de cómo fue esto pero eso nos cambia realmente la importancia de la investigación o es un dato que vamos a decir sirve perdóname la expresión para chulear ante los colegas y decir fíjate que listo soy que lo he encontrado yo yo creo que ahí sí que tiene que haber una autolimitación y un ejercicio también de responsabilidad y tener en cuenta que la investigación histórica aunque tiene mucho de cojilleo porque nos metemos a revolver el pasado no tiene que caer nunca sobre todo cuando la documentación es muy reciente cuando la gente todavía está viva la familia y demás no tenemos que caer en una especie de revisteo del corazón entre comillas para entendernos o sea que yo creo que hay bastantes elementos a tener en cuenta y bastantes realidades la primera es cumplir la ley nos gusta o no nos gusta esa ley pero es la garantía también o sea la ley está pensada precisamente para garantizar esa intimidad con qué derecho voy a llegar yo y voy a agarrar un expediente de un enfermo mental del año 1979 y revelar su nombre donde nació y cómo se llamaba su padre y su madre y lo tengo delante porque tengo a lo mejor lo interesante será trabajar la historia de este individuo y puedo perfectamente poner un nombre imaginario y decirlo en el trabajo que hago y no tengo por qué mencionar ningún nombre propio y referirme a la madre como la madre por poner un ejemplo yo creo que eso es fundamental y saber parar un poco el hambre que a veces nos da bueno hasta aquí he llegado no pasa nada ya habrá alguien que en el futuro pueda llegar más allá cuando la ley levante esas restricciones no pasa nada lo importante es contribuir con el trabajo sin pasarse de la playa yo sí que creo que hay que tener un punto ético sí, sí estoy y comparto completamente lo que has dicho lo que ocurre que bueno en el caso concreto que yo me he metido quizás me he metido un jardín que no debía haberlo hecho no lo sé pero se trata de ver qué relación existe entre hechos biográficos de las experiencias del sujeto y su creación literaria en qué manera influye el uno en el otro y es evidente que influye por lo tanto desde esa perspectiva claro que tienes que indagar aspectos a veces pueden ser escabrosos o pueden ser incómodos pero que son relevantes para poder entender si no hay cosas que no se entienden de la obra de una persona la obra literaria me refiero sí, sí porque bueno porque la mayor parte de ellas tienen elementos autobiográficos muy importantes y no se entenderían bien en fin pero entiendo tu planteamiento y me ha servido para esquematizar un poco y para sistematizar un poco los niveles en los que tenemos que movernos y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta desde los aspectos legales lo primero hasta los éticos y también la utilidad en qué medida esa información es relevante porque es que si no lo es efectivamente no es más que morbosidad no es otra cosa y eso evidentemente hay que huir de ella muchas gracias nada yo quiero hacer una reflexión en relación a lo que comentáis en el caso de la mujer de Martín Santos la bicotomía es sencilla es suicidio o accidente doméstico pero a mí me resulta más relevante las hipótesis que muchos compañeros han hecho a lo largo de los años sobre la enfermedad mental de personajes con lo difícil que es hacer un diagnóstico psiquiátrico teniendo al paciente delante resulta vamos increíble el que se puedan hacer diagnósticos de personajes de hace 200 años 300 años sin tenerle delante y yo he leído bastantes biografías de este tipo escritas por psiquiatras también yo creo que hay tendríamos que tener un poco más humildad porque a veces lanzamos y luego eso se queda fulanito era un esquizofrénico me da igual el personaje que queda y pasa la historia ya está en la historia pero además con la coletilla queda un bipolar era un esquizofrénico era no sé qué y suelen ser obras de divulgación popular no obras científicas estaba pensando en locos egregios por poner un título pero también José Miguel Sacristán escribió en el ABC pues poente a biografía de personajes históricos es decir que ha habido varios compañeros que se han acrebido y eso a mí se me da más reparo también son personajes históricos han pasado 300 años pero lanzamos a veces hipótesis que habría que tener un poco de cuidado con lo que hacemos nada más si si me perdonéis yo estoy completamente de acuerdo es decir una regla de oro de la de la investigación en historia de la psiquiatría o en historia de la psicopatología es no hacer diagnósticos retrospectivos porque realmente pueden hacer mucho daño es decir si las fuentes nos dan la pues no sé una fuente que sea una historia clínica o un o una o una obra en la que se hable de un caso y se y se maneje un diagnóstico un diagnóstico histórico se puede decir naturalmente pues este paciente fue diagnosticado de no sé monomanía o lo que fuera pero pero llevarnos ese tipo de diagnósticos a categorías presentes es un error metodológico importante y de la misma manera valorar los pues no sé los comportamientos de un determinado personaje histórico y ponerle una etiqueta diagnóstica con criterios del presente es un error metodológico de bulto importante muy importante y es algo que hay que evitar y además es verdad lo que dice Luis hay obras de divulgación en este sentido que realmente aportan poco y y y en buena medida hacen hacen daño bueno a ver dijimos dos horas y se han cumplido las dos horas no sé si hay alguna pregunta más podemos esperar un ratito y o que alguien más intervenga pero es verdad que no queremos cansaros más tampoco a los ponentes ni no sé si hay alguna cosilla más y si no pues cerramos ya las horas de atención estaba bien no hemos empezado a las cinco y cinco y son las siete y nada más pues cerramos tenemos ahí en el chat nos habéis visto bueno pues varios que nos han que os han agradecido las ponencias la pues a Leiria Avellanal Begoña Mendivi la Ander Ander Retolaza José Morgado o sea que bueno no sé si hay alguno más yo creo que todos podéis acceder al chat y tenemos ahí bueno pues los agradecimientos sobre todo a los ponentes también a Oscar y bueno deciros que espero que se haya grabado es verdad que había como dos funciones yo creo que ha entrado un poco más tarde o sea que yo creo que se ha cortado un poco el principio de la presentación de Oscar y mía pero yo creo que la ponencia de Reda está prácticamente completa creo pero bueno ahora a ver cómo se puede recuperar porque yo creo que se graba en la nube y ahora se va a intentar recuperar y colgarlo a través de la nube vale yo os diré cuando lo sepa os digo por un correo si ya está disponible de acuerdo y bueno reiterar las gracias a todos los que han escuchado hemos tenido pues yo creo que por lo menos 25 personas en algún momento que he mirado escuchando y que han estado casi todo el tiempo y muchas gracias por supuesto al grupo Bill Baino y nada pues hasta la próxima que intentemos convocar y cualquier cosa esperemos que no sea Olga que no sea muy tarde que nos entretiene que no sea muy tarde bueno a ver ahora a ver si no sé si antes de navidad podremos pero bueno si no para después ya podemos hacer algo vale muchas gracias a vosotros muchas gracias un abrazo a todos y a todas gracias a todos hasta que nos veamos hasta luego hasta luego